Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hace unos días, como sabéis, hice un especial de Marvel vs DC y ahí os comentaba que me quedaban por ver tanto la última de Spiderman como Shazam. Bueno, pues ya hemos visto Shazam y tenemos unas cuantas cosas que decir. Y esta vez sí, esta vez me he hecho una chuleta porque si no al final me pierdo. Y para acordarme de todo de cabeza, pues ya sabéis. ¿Qué más vale dejarse la chuleta puesta que no tener que ir editando el caos por tres del vídeo? Bueno, lo primero que os quiero comentar es que bueno, yo antes de ver las películas pues suelo leer las críticas porque muchas veces encuentro cosas la mar de cachondas. Y como no, pues esta película no iba a ser menos. Una de las cosas cachondas que me encontré es que, bueno, pues había algunos usuarios que se quejaban de la familia Marvel. La familia Marvel ya que, bueno, para los que hayáis visto la película, pues como bien sabéis, hay un momento Power Rangers, no quiero decir más, y que, bueno, este usuario comentaba que jamás en la vida pues los personajes habían sido así y ni tan siquiera habían sacado esos trajes de colores. Bueno, que era su error, querido amigo. Parece ser que este señor se quedó, bueno, este señor o señores se quedaron en los comics del 40 o un poco más adelante y no avanzaron hasta lo que llegan a ser nuestros días. Ya que como la mayoría de superhéroes han pasado por 500.000 etapas y como no, pues este no iba a ser menos y llegó a lo que se llama el Renacimiento. Tuvo varias divisiones y, bueno, pues justamente uno de los cómics es en el que está basado esta película. Aquí los hermanastros son tal cual, excepto uno que si acaso le podemos pegar, poner un poco de pega, ya que no deja de ser exactamente igual. Pero bueno, el resto, en especial Pedro y la chica negra, que ahora no recuerdo el nombre, puedo deciros que son exactamente iguales. Y para muestra, un bodón. No solo eso, sino que además en el caso de Pedro, siendo un niño, es que Warner lo ha clavado escogiendo al actor que hace de crío y al actor que hace de mayor, es que son realmente idénticos. Para los que estén un poco perdidos y no sepan del tema de Shazam, bueno, Shazam que originalmente era el Capitán Marvel, pero bueno, como muchos sabéis, pues tuvieron una serie de follones, de mandas, por los cuales no podía usar el nombre de Capitán Marvel en la portada. Aunque dentro del cómic sí, cosa curiosa. Pero bueno, llegaron hasta el punto de que ya después se llamó Shazam directamente. Pero bueno, no me enrollo. Como decía, pues la familia Marvel original era así. Pero bueno, claro, como digo, pues esto ha avanzado hasta nuestros días y todos los superhéroes han sufrido por tropecientas mil etapas. De esto también podemos hablar del tema del malo, el doctor Shibana. Ya que, bueno, el actor Mark Strong, la verdad, no lo deja de hacer mal del todo. Ha buscado un tío que es bastante parecido al del cómic también. Muestra un botón. Pero bueno, como siempre, pues se han tomado licencias. Licencias depende de qué cómic, porque hay en cómics que el doctor Shibana era tío de Billy, alias Shazam, en otros era, bueno, no se sabe qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que todas las películas del superhéroe, pues, se pueden tomar varias licencias, pero en este caso, pues, respecto a lo que digo, que es el cómic, este último cómic, pues la verdad es que son bastante clavadas. Vamos a la película en sí. La película en sí, desde luego, es un claro homenaje al Superman de Richard Donner y no lo esconde. No lo esconde. Hay muchos momentos que recuerdan el Superman de Christopher Reeves, ya sea por montaje, por el propio vuelo, porque este es otro tema, el famoso vuelo. Yo no me creo que Warner haya hecho tan cantosas las escenas de vuelo. O sea, se nota muchísimo, muchísimo el CGI y esto me recuerda a lo que se notaba en su momento el CGI de Superman. Tal vez me equivoque, pero yo me lo tomo como un homenaje. Desde luego, durante toda la película vamos a notar homenajes o cosas muy relevantes sobre el universo de Cell, algunas específicamente, ya sea, sobre todo a Batman y Superman, porque aquello es un cachondeo. Y sí tengo que decir que también salen varios videojuegos. Y hay una cosa muy cachona en la película referente a cierto videojuego de Capcom y muy famoso, del cual los que no hayáis visto en la película no os voy a decir nada, pero sí os digo que me reí un montón en este momento. Respecto al protagonista, no voy a pasar a Billy, el actor que hace de Billy, por favor, lo hace correctamente, tanto así el resto de hermanos, pero voy a centrar en el actor Zachary Levi, y en el papel de Shazam. Bueno, muchos han quejado de que esto era demasiado infantil y no les voy a quitar parte de razón. Pero también es cierto que los cómics de Shazam siempre se han caracterizado por ser muy infantiles, tanto o más que los de Superman al comienzo. Por lo cual, pues, yo diría que el tío ha ido a rajatabla conforme a lo que son los cómics del comienzo. Y ahí es donde está el batiburrillo de géneros, porque mezclan mucho los cómics, digamos. Le digo que, sobre todo, se centra especialmente en este último, pero, bueno, también hace un homenaje a los cómics del comienzo. Por lo cual, pues, bueno, yo le daría el aprobado a este actor, que, por cierto, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero me recuerda muchísimo a Forfar Lane, las aventuras de ese tíberroca en ruedo. Una cosa que sí que me ha molestado, entre comillas, es sobre un actor. En este caso, Shazam. Shazam, no el crío, no el actor que es Shazam, sino Shazam, el brujo. Interpretado por el actor Dismond Houson, mal pronunciado, pero bueno, yo no sé si es que no hay más actores en el mundo o qué. Más curioso me resulta que este actor haya participado en Guardianes de la Galaxia, haya participado en Capitana Marvel, haya participado hace cuatro días en Aquaman, y ahora lo tengamos en Shazam. Bueno, cualquier día nos aparece la siderita. Que a ver, que sí, que es un actor, pero, tíos, no me los pongáis en películas del mismo universo, por muy disfrazado que vaya. Porque, vamos a ver, al final vamos a acabar por reconocerlos. Pues como decía, mucha gente se ha quejado de que la película es demasiado infantil, demasiados chistes tontos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Como digo, estos son los cómics. En este cómic en especial, hay que recordar que, tal y como en la película, Billy tiene entre 14 y 15 años. A ver, pues, un chaval de 14 y 15 años, pues bueno, soltará las paridas que tenía que soltar. Sí, es cierto que hay una cosa que no estoy de acuerdo, y es en el tema de los poderes. A ver, vamos a ver. La película está ambientada en la actualidad y poco después de los sucesos de Batman vs. Superman, quiero recordar que es. Y yo no es por incordiar, pero, vamos a ver, la propia película se nos muestra como Superman existe, como Batman existe, y la verdad es que, yo no sé, pero a mí personalmente, si me encuentro con que tengo unos poderes, no hago más de cuatro tonterías que hace el chaval. Peca un poco de esto. Pero bueno, de todos modos, imagino que tenían que ponerlo como excusa para poder presentar más o menos los poderes que va teniendo. Y esto, claro, esto choca porque hay otros momentos en los cuales la película se vuelve un poco más oscura. Algunos decían Gore tampoco hay para tanto porque, vamos a ver, hay cierta escena en la cual, Shibana va a encargarse, lo siento, spoiler, de su padre y de su hermano, y, vamos a ver, uno de los monstruos se zampa literalmente a alguien que está en la sala, y no hay absolutamente ni una sola gota de sangre. Es un Gore de lo más extraño. Imagino que aquí, pues, Warner ha intentado satisfacer tanto a los más pequeños como a los más mayores, entre comillas, y, bueno, esto es una línea un poco difícil de mantener. Porque ya digo que choca mucho ciertos momentos demasiado cómicos y otros que intentan dejar momentos demasiado serios. Otra cosa de la que sí peca la película es la excesiva duración. Y la verdad es que le hubiera quitado aproximadamente unos 15, 20 minutos de la película, no en la presentación de poderes, sino en la batallita final. La batallita final, y aquí sí que tengo algo que decir, señores de Warner, vamos a ver. La batallita visualmente es espectacular, pero yo creo que el señor Neo y el señor Smith tendrían algo que decir al respecto, ya que hay momentos en los cuales esto se convierte en Matrix Revolutions. Y los que hayáis visto Matrix Revolutions, por supuesto, imagino que estaréis de acuerdo conmigo. Estiraron demasiado la batalla final, pero la verdad es que lo podían haber cortado. Otra cosa que también me chirría mucho es el tema de Sibana, el tema de sacar los pecados capitales a los sacos, ahora vuelven a los sacos, ahora vuelven demasiado abuso. Total, para nada. Y sobre eso, sobre los pecados capitales, pues bueno, me voy al doblaje. Me voy al doblaje porque esta vez, y sé que sirva de presidente, la he escuchado primero en castellano. Igual. A ver. Las voces de los críos, a falta de escucharlo en versión original, pues la verdad es que me chirrían bastante. Pero hay una cosa aún más curiosa, y a ver si hacéis memoria conmigo. El sonido en castellano es un Dolby Digital 5.1, y como no, pues el tema de los pecados capitales, los famosos monstruos, pues suena muy bien en castellano, sí, una voz muy profunda, con unos graves muy fuertes que te hacen temblar la casa. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Pues como siempre, que estamos con los doblajes, pasa que... Estaba viendo a Liam Neeson en un monstruo viene a verme, porque, joder, es que era la misma voz del árbol. Y si no, su prima y hermana. Pero utilizan la misma maquinita para crear ese efecto. Y es lo que decía muchas veces que pasa con el doblaje. Al escuchar esa voz, automáticamente me vino a otra película a la cabeza. No hay más. Y bueno, pues digamos así, me parece una buena adaptación o no. Bueno, tanto para el señor que decía lo de la familia que os comentaba al principio, como para mucha gente más, pues os recomiendo... Por aquí dejé el vídeo, pero bueno, lo tengo aquí, este libro, que pasa por... Desde 1940 hasta más o menos nuestros días, y aquí encontraréis todas y muchísimas portadas importantes, explicando la historia de las portadas, tanto de Superman, la Mujer Maravilla, Batman y Shazam. Realmente interesante y que te explica muchas cosas. Por lo cual, bueno, vuelvo con la adaptación. ¿Me parece una buena adaptación? Sí, me parece una buena adaptación de lo que es el cómic a la película. Otra cosa que sí que me ha gustado son los créditos finales. Los créditos finales que realmente aquello es un storyboard al uso. Está, la verdad, está realmente gracioso. Yo es que inclusive lo hubiera incluido como extra. Pero bueno, ya digo que, pues, para echarle un vistazo, pues está bastante curioso. Y como no, pues las escenas post-creditos, que hay dos, creo recordar. El tema de la presentación de uno de los nuevos villanos por Anton Masia. Y, bueno, un chiste bastante recurrente sobre uno de los personajes principales de DC. Otra cosa que me ha gustado, y estoy de acuerdo con ellos. El tema del cameo de... No hago spoilers. Pero bueno, el tema del cameo de cierto personaje, que no aparece en la cara. Aparece en el cuerpo para abajo. Y la verdad es que, señores de Warner, podrían haber soltado a ustedes un poquito de dinero. O inclusive si el actor no se hubiese prestado a ellos, pues hacerlo por CGI, dando buenamente un dinero que lo tienen. Y, desde luego, hubiese sido mucho más recomendable que en hacer esta semispecie de chapuza. O sea, ¿la película la recomiendo? Pues sí, la recomiendo. La película es muy entretenida. Y, bueno, ya que hice la lista hace poco, pues esta quiero decir que la dejaría... ...un puesto por detrás de Batman vs. Superman. Ahí va la cosa. De todas maneras, pues yo que recomiendo la película, sobre todo para la familia en general. Una película bastante agradable de ver. Bueno, con mejores y peores momentos, pero que en su concepto general, pues la verdad es que, para mí, en este caso, DC sí que ha acertado. Y, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, le puedes dar a like o no. Te puedes suscribir al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!